Muy bien, aparece Lloris, aparece el triguero, aparece el conjunto del tenis encabezado por el tanque Cartesini, viene Lloris al terreno de juego la ilusión de gran parte de la ciudad se pone de manifiesto a la hora de que comienza a rodar la pelota en el día del padre allí está Lloris, está el triguero que solamente un colombero, Fabián Marcheto, Diego Sueldo, Brian Sejas, Eber Soto, Diego Quintero el último partido, y ahora tengo que revivir a grabar, desde acá dos meses pero se me re complicó para ganar las dos veces que ven y hoy tendrá a Lucas Cargarelli desde el arranque también por supuesto a Bannagoria Moretia, que podríamos decir, así está vestido Lloris y el Bel las indicaciones de Hugo Valle, que es un conocido, por lo menos frecuencia del padre, Mueveville, comenzó el partido en el parque Lucas quiere enviar en centro, línea de fondo, ahora sí, viene en centro buscaba, Hernán Borrera, y quedaba Palacio, fenómeno, fenómeno y recandes como Federico de Giorgi, para tapar el arco, para, de alguna manera, corregir esa situación que se veía está haciendo así al jugador Lucas Oguido, aquí Oguido, la juega para Cardaneri Cardaneri de primera para que vaya a Borrera, primera pelota para Borrera entre Lloris y Borrera, levanta de Giorgi, de Giorgi, de Giorgi, de Giorgi, de Giorgi Eber que juega con sueldo, devuelo para Eber, la hizo bien viene Eber, viene solo Quintero si lo ven, viene solo Quintero si lo ven va para Lloris, va a pegar para Luján, Luján que levantó para Cardaneri, va a habilitarlo Cardaneri ya tiene Lucas, allí va Cardaneri, jugándola para Seymandri, Seymandri que devuelve para Cardaneri otra vez para Seymandri, allí va Seymandri y cargó para Palacio, Palacio para Seymandri y Seymandri para Palacio, Palacio que se acomodó, pagó, y rebotó en cisterna le quedó a Gocerino, enganchó, va Lucas Oguido, le pegó al arco remate que se tomó, va Cisterna, también Colombero va a venir al centro, el primer paro, la peinada, no llega nadie la sigue teniendo sueldo, la quiso hacer pasar entre las piernas de Juan Lucas Oguido, Seymandri la recuperó sueldo una pelota para bien cerca, me jano primero la buena 30, 30, 30, 30, 30, 30 piernas cuando liste, en preciso momento el árbitro del partido, Goualde, nos marca la finalización de los primeros arrancó el segundo tiempo en el parque se viene con la pelota Seymandri, allí le va a pegar a la pelota el jugador Luján, viene el centro al área, primer palo, la peinó Palacio quedó allí nomás, la termina sacando Franco Rodríguez le queda a Cardarelli, Cardarelli para Alexi Díaz, cabezazo, gol 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 del Vell gol del Vell, Alexi Díaz ingresó solo por el segundo palo cabezazo contra el caño derecho del arquero de Giorgi que no pudo llegar y a los dos minutos y medio de este segundo tiempo sacó el, le quedó a Diego Sueldo buena, pelota para Mauricio Luján se viene Mauricio enganchó en el área, le va a pegar mira el centro, rebotó en Alexi Díaz la buscaba en Ceja la sacó a Ladio le quemó a Colomero y se va a colar con la jornada del domingo, por lo menos en uno de los partidos allí la tiene Luján, Luján, Pablo, que hable ¡Vamos, Carlos Luján! ¡Vamos, Carlos Luján! ¡Vamos, Juan 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 Luján! ¡No marca el final! ¡Vamos, Juan Luján! ¡Vamos, Juan Luján del partido! ¡Vamos, Juan Luján del partido! ¡Dos parques, fiesta, jerados, ministros! ¡Vamos, Juan Luján!